¿Por qué Maduro mandó un muñeco para el desfile del 5 de julio? ¿Por qué Maduro mandó un muñeco para el desfile del 5 de julio? Le tiene miedo a la Fuerza Nacional Bolivariana 13.9%. ¿Para burlarse de ellos? 13.9%. ¿Por qué él es un muñeco de Cuba? 5.6%. ¿Todas las anteriores? 66.7%. Por ahí estuvo uno que me escribió que si yo no tenía para ir a decirlo allá en Venezuela. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, mi compadre? Eso no es un asunto de esférica. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es un asunto de dignidad. A mí, el régimen, una, no me da pasaporte. Dos, no me deja entrar en el país. Tres, si entro me meten preso. Son incapaces de tener un argumento para debatir. Ahora, si de verdad ellos tienen esférica, pues se les picharon, mi querido amigo, porque se dejan montar la pata por un imberbe como Nicolás Maduro. Aunque me dicen que el verdadero significado de imberbe es que no tiene barba. Bueno, no tiene barba, no tiene nada. Lo que tiene es delitos en su prontuario. Vamos a cambiar radicalmente de tema. A suavizar. Radicalmente de tema. El programa. Díganme una cosa. Usted, como ser humano, como persona que estudia, ¿usted sabe lo que es un audiolibro, un fonolibro? ¿Usted ha estudiado alguna vez o se ha entretenido con un audiolibro? No, pero sí tengo mucha gente cercana a mí que de hecho como va la vida, va la vida, es preferible tener los audiolibros. Porque mientras uno está haciendo sus cositas, uno va aprendiendo, va escuchando. Mire, yo que hablaba hace rato del examen de ciudadanía. Y no detiene su cotidianidad para leer algo. Hay gente que se aprende el examen de ciudadanía por un audiolibro. Por un audiolibro. ¿Por qué no hablamos con alguien que sabe? Vamos a hablar con Jesús Urdaneta. Él es director de Fonolibro. Lo tenemos acá en el estudio. Ahí está en pantalla de EBTB. Y le agradezco mucho que se haya tomado este tiempo para visitarnos. Porque nosotros tenemos rotando en nuestra programación el mensaje de Fonolibro para todos ustedes. Bienvenido Jesús, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias Jessica y Carlos por esta invitación. Sí hay un cambio radical de lo que vamos a hablar, de lo que ustedes venían hablando de política. O sea que les agradezco el tiempo también. Indudablemente Jessica, como que aunque no ha escuchado audiolibros de Fonolibro, sí sabe cuáles son las ventajas de hacer múltiples actividades mientras estás escuchando un audiolibro. Ahora, el tema de que mucha gente se pregunta, ¿hay mercado para eso? Yo digo, si hay oferta es porque hay mercado. Pero tú que estás en este mundo de los audiolibros a través de Fonolibro, cuéntanos, ¿existe un mercado para esta expresión de la comunicación? Mira, indudablemente que sí, por muchísimas razones. Y con la pandemia de hace dos años, explotó realmente, como la gente se vio obligada a quedarse en la casa, entonces tenían que ver cómo hacían actividades y cómo podían estudiar los niños encerrados en las casas. Entonces, hubo una explosión de más del 100% del volumen de negocios en audiolibros a nivel mundial. O sea, fue no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. El mercado en español es el mercado que más crece, incluso, en audiolibros. La participación, o sea, se estima que España, México y Estados Unidos tienen como el 80% del mercado total en español. España siendo el más grande. España representa como el 60% del volumen de audiolibros en español. Nosotros en Fonolibro acabamos de hacer un acuerdo de distribución con una de las empresas más grandes del mundo, que se llama Storytel, es una empresa sueca. Y tenemos entonces en nuestra página web, que ustedes están viendo por ahí en pantalla, más de 3.300 audiolibros disponibles en español con toda una temática muy variada. O sea, existe misterio, existe ciencia ficción, existe autoayuda, que son una de las cosas que más... Existen cosas de salud también, de dieta, de cómo hacer ejercicio. O sea, la temática es muy, muy variada y está explotando cada vez más. Mientras usted va hablando... Perdón, estoy aquí navegando en la página... Hay desde entretenerse, historia, autoayuda, cosa maravillosa. Y mientras lo colocábamos en pantalla, salía que EBTV tiene un cupón. ¿Cómo sería eso? Quien quiera aprovechar este cupón. Bueno, como parte del arreglo que hicimos con EBTV para la publicidad que estaban viendo en pantalla, también a todos los audioescuchas que vayan a la página web, compren un... No necesitan comprar el... O sea, compren el audiolibro, pero usando el cupón EBTV, entonces van a tener un descuento sustancial en ese audiolibro. Es muy fácil hacerlo. Ir a la página www.fonolibro.com y ahí se registran, básicamente información muy sencilla, el número de teléfono y el nombre, y con eso están listos. No, no, pero Jesús, hay una cosa que tú no me estás diciendo. Ustedes se ganaron un premio. Estoy viendo aquí que se ganaron un premio. Sí, bueno, tú dices Fonolibro, Fonolibro se ha ganado varios premios audio... Ah, caramba, pues estoy viendo que están promovidos. Cuéntanos. Bueno, Fonolibro en su producción de audiolibros, ¿verdad? Ha tenido varios premios audio, que son como los Grammy de los audiolibros. Eso lo da la APA, Audio Publishers Association, que controlan todo lo que es el mercado de audiolibros y las reglas de cómo hacer las cosas en audiolibros. Y entonces ellos otorgan un premio anual al mejor audiolibro en español. O sea, tienen muchísimas clasificaciones, casi todas en inglés, pero en español lo otorgan al mejor audiolibro. Y nosotros nos hemos ganado cuatro. ¿Cuál es la importancia precisamente de los hispanos en este mercado de audiolibros en Estados Unidos? Bueno, fíjate. El mercado hispano es el que más está creciendo. O sea, la población hispana ahorita se estima en más de 60 millones de hispanos, que es el doble de lo que era hace unos años. En segundo lugar, el crecimiento, el spending power, o sea, el crecimiento del poder adquisitivo de los hispanos, es el doble de el de los americanos normales, pues. Y entonces, o americanos de nacimiento. El hispano tiende a gastar más dinero. Entonces, esa es una oportunidad excelente que hay, por lo que les dije antes de que el mercado de Estados Unidos es uno de los más grandes del mercado hispano. Y segundo, como los hispanos en Estados Unidos son los que más crecen y los que gastan mejor el dinero, entonces, ahí hay una oportunidad increíble de nosotros seguir creciendo. Mira, amigos, quiero que sepan que ellos tienen además una promoción que es del primero al 30 de julio, que ya tienen el 30% de descuento incluido. Y lo estoy viendo aquí en la página. Y yo que, como algunos de ustedes saben, yo soy un hombre que viene aparte del periodismo del teatro. Aquí estoy viendo una cosa de un título de Federico García Lorca que no me voy a apelar. Aquí está. Y además, por solo 20 dólares con 99 centavos, una selección, dice Poeta en Granada, paseos con Federico García Lorca. Para usted, que ama la literatura. O, por ejemplo, fíjense ustedes, aquí estoy viendo el título de Marisa Navarro, Evita. Es decir, no solamente nos vamos a encontrar con autoayuda, hay literatura, hay poesía, hay autoayuda, hay aventura. La biografía es por McCartney. Cuéntanos sobre eso. Estaba viendo eso. Mira, las biografías, muy bueno que están poniendo la página, eso es una promoción especial que tenemos ahorita de personajes hispanos, ¿verdad? Importantes. Y entonces esos los tenemos con 30% de descuento. Pero si tú vas a la página y buscas en la categoría de biografías, vas a encontrar una colección, por ejemplo, de panorama, que son 100 personajes mundiales, pero ahí vas a encontrar, por ejemplo, a Mario Moreno Cantinfla, a Gardel. ¡Qué maravilla! Sí, no, no, hay. Y después tienes también una colección que es muy barata porque están entre 2 dólares y 4 dólares de 100 personajes hechos por un inglés, perdón, y multitud, porque ahí tienes a Newton, o sea, personajes mundiales y son muy accesibles. Esas son unas grandes oportunidades de cultura. Y estoy viendo gente, y estoy viendo gente nuestra, estoy viendo una versión de Doña Bárbara en un e-book de Rómulo Gallegos a solo 5.99. Sí, autores venezolanos también están aquí. Qué cosa tan maravillosa, amigos. Es www.fonolibro.com y usted aprovecha y aplica su cupón EBTB allí a maravilloso. 50% de descuento, es la mitad. Como dicen por ahí, además... Sí, con el cupón de EBTB es el 50% de descuento. ¿Al precio que está marcado en la página, eso? Sí, señor. Ahí está, mira, 50% de descuento, cupón EBTB1. Está maravillosa. Sí. Ah, EBTB1, tienen que aplicar ahí. De verdad, mis queridos amigos, que es una opción que muchos de ustedes no contemplan, aunque ahí se dicen, no, que yo ahora no leo porque no tengo tiempo. Ahí tiene usted la respuesta. Porque Netflix me quita el tiempo y se ponen a ver películas. Bueno, usted de pronto va a hacer un viajecito y dígame la gente que viaja sola. Va escuchando ahí la biografía de Paul McCartney y se va enterando de todo. Qué cosa tan maravillosa. Quisiera que le dieras a la gente entonces toda la flecha, la página web, todo ese tema para pagar a filas tu tarjeta de crédito. Toda esa historia, mi querido Jesús. Sí, lo único es eso. Tú vas a la página y entonces te registras y simplemente cuando vayas a comprar, bueno, ahí sí te va a pedir la tarjeta de crédito porque, vamos a decir, si cuesta 10 dólares y lo vas a comprar con el 50% de descuento, no se te olvide poner el cupón. Ahí te lo piden en el momento que vas a hacer el checkout. Ponga el cupón y entonces te da con el descuento y ya inmediatamente tienes disponible el libro en tu biblioteca. Lo otro importante, una de las cosas de por qué el crecimiento del audiolibro y por qué el crecimiento también en los jóvenes es que como ustedes saben, todo el mundo tiene un teléfono hoy en día. Bueno, prácticamente entre los tablets y el teléfono es donde la mayoría de la gente escucha el audiolibro. Claro, lo escuchan en el carro cuando estás yendo a la oficina, que es una manera de escuchar también, pero el tablet y el teléfono es lo que ha disparado. Los jóvenes, si ustedes saben, por ejemplo... Puedes descargarlo en tu tablet o en tu teléfono. Sí, señor. Y ahí lo vas escuchando. Mis nietos, por ejemplo, esos no saben lo que es televisión, esos ven todo en tablet. Y así es el audiolibro que tiene la misma ventaja. La gente se ha vuelto como... O todos nos hemos vuelto un poco adictos a estos aparatos. Entonces, si además del trano de los chismenes, como dicen por ahí, de los chismenes, de la gente en Instagram y eso, de pronto descargamos un audiolibro... Y mientras va chismeando, va escuchando. Eso es correcto. Bien, te agradezco mucho, Jesús, que hayas estado con nosotros. Vamos a volver a tener una conversación sobre este tema de los audiolibros de Fonolibro. Entra en la página fonolibro.com. Dale un gran abrazo a mi amigo Peter Tinoco. Con toda la gente de allá de Fonolibro. Gracias por estar con nosotros. Sí, señor. Muchas gracias, Jessica y Carlos. El día de hoy. Bueno, amigos, ya casi, mejor dicho, ya nos vamos. Ya pasados. Ya nos regañaron, sí. Estamos pasados. Usted sí es pasada. Que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos donde quiera que se encuentren. Nos vemos mañana al mediodía. Chao, chao. Este programa es una presentación de... Mayority. Ahorra. Envía. Habla. Mayority Banca Móvil para Latinos. Justy Language. Aprenda a hablar inglés hablando. Aguacate Express. Envíe más y pague menos. MP Blind. Mucho más que buen gusto. Gran Pollo. Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. EBTV Store. La tienda virtual de EBTV para ti. Los Roques Gourmet. Donde la comida también es tradición. Metro Byte Móvil y su tienda en El Doral. motor arreglatent para venir la comida. Los Roques Gourmet. Guad mitodcast. Armstrong encourage ¡Hasta72! Los Roques Gourmet. Ll� Cien. Las siliconардas a Venezuela. Le Kyle metros. Fight porszym gesehen. La tienda en El Doral. ×